En primera instancia deseo agradecer al Consejo de Estudiantes de Económicas por la invitación y sobre todo a las personas que hoy nos están escuchando y nos están viendo. El tema que vamos a conversar tiene que ver con un tema muy actual, un tema que la población ha solicitado realmente como una prioridad a los diversos gobiernos y que tiene que ver con las políticas para la reactivación económica. Sin reactivación económica no habría crecimiento y sin crecimiento no lograríamos superar muchas de las carencias que nuestro país tiene en aspectos como la infraestructura, como la educación, la competitividad, la salud, entre muchas otras. En general, desde el punto de vista económico, podemos medir el crecimiento económico como el incremento en la cantidad de bienes que están disponibles para la población. Países que son más ricos en términos de riqueza material son aquellos países que tienen mayor nivel de producto interno bruto. El crecimiento económico, si bien es un fenómeno relativamente reciente, el mundo realmente no creció sino hasta en los últimos 200 años. Aún a pesar de todo lo que ha ocurrido, no existe, por decirlo así, una única teoría que nos ayude a entender qué es lo que causa el crecimiento económico. Al parecer suena lógico que la economía pueda explicar cómo se causa el crecimiento económico, pero no hay evidencia concluyente de todo lo que causa el crecimiento económico. Hay una forma de entender cuáles son las fuentes del crecimiento económico, dividiendo ese crecimiento económico en un aporte de los trabajadores o del trabajo, factor trabajo, un aporte de el factor capital, siendo estos dos los factores principales que afectan a la producción, y en tercer lugar, el aporte dado por la productividad de los insumos. Entonces, yo interpreto la productividad como la posibilidad que tienen los países de poder crecer su producto interno bruto con la misma cantidad de trabajo y capital. Eso implica que los insumos van a ser más productivos y que, por lo tanto, vamos a poder conseguir más con los mismos insumos. Nuevamente, el crecimiento económico es el resultado de más trabajo, más capital y, sobre todo, mayor productividad. Resulta que, cuando uno analiza el crecimiento económico a través del tiempo y entre distintos países, el elemento que explica por qué se crece más en unos periodos que en otros, o por qué unos países crecen más que otros países, esto se debe principalmente a que hay mayores aumentos en la productividad en estos países. De hecho, en un estudio reciente que está por ser publicado en la revista de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, para el caso costarricense, yo estimo que la productividad explica el 70% del incremento o de la variación del producto interno bruto en los últimos 50 años en nuestro país. Y solo el 30% es explicado por incrementos en la contribución del trabajo y en la contribución del capital. Entonces, para poder hablar de la reactivación económica, yo tengo que fijarme en qué aspectos debo mejorar a nivel de trabajo o trabajadores, qué aspectos debo mejorar en términos de capital o inversión, qué es lo que construye el acervo de capital, y principalmente, cuáles son las medidas orientadas a mejorar la productividad. Y en eso voy a centrar la explicación de mi presentación. En este gráfico lo que mostramos es que desde 1960 hasta el año 2019, la productividad ha sido el elemento que menos ha influido en nuestro crecimiento económico. Eso parece una dicotomía en relación con lo que dije anteriormente. Lo que estoy diciendo es que los años en los cuales hemos crecido más es porque el crecimiento económico ha crecido más rápidamente. Pero aún así, cuando lo comparamos con el aporte del capital y el aporte del trabajo, la productividad es el elemento que más ha faltado en nuestro país. Y especialmente después de la crisis de 1980. Vean ustedes que en los 60, en los 70, nuestro país experimentaba un crecimiento entre 1,3 y 1,6 por ciento al año. Con la crisis de los 80 tuvimos un decaimiento en la productividad. Y posteriormente hemos tenido aumentos relativamente tímidos en materia de productividad. Es más el aporte del trabajo, pero principalmente más el aporte del capital. Eso tiene un problema, porque los factores productivos se dice que tienen productividades marginales decrecientes y eso eventualmente llegaría a un estancamiento en la tasa de crecimiento económico del país. Por eso es que parte fundamental de las medidas que van destinadas a la reactivación económica tienen que ver cómo se logra aumentar la productividad de nuestros insumos. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Antes de eso, antes de centrarnos en el principal elemento que es la productividad, bueno, hablemos de algunas políticas que mejorarían la contribución de los trabajadores a ese crecimiento económico del país. Por ejemplo, una forma en la cual nosotros podemos generar crecimiento es mediante la atracción de más trabajadores al sector productivo. O sea, ustedes pueden mejorar la contribución del trabajo a la producción porque tenemos más personas trabajando. Eso implica, por ejemplo, una mejor inserción de la mujer en el mercado laboral. Por ejemplo, una disminución de la informalidad o del subempleo. Eso mejora, digamos, la cantidad de horas que se le dedican al trabajo formal. Y lo otro va atacando hacia las deficiencias en materia de la calidad de los trabajadores, lo que llamamos capital humano. Y el capital humano se mejora, en primer lugar, con más educación. Educación especialmente enfocada hacia el trabajo. Hay dos formas de contribuir más en materia de educación. Una es educación formal, como educación universitaria, y la otra es la educación dual. El otro aspecto que también mejoraría la contribución del trabajo al crecimiento es la flexibilidad laboral. Por ejemplo, la posibilidad de que las personas puedan tener jornadas mucho más flexibles como la tienen otros países, en donde se trabaja cuatro días, doce horas, y se descansa tres días. Eso, según algunos estudios, conducen a una mayor productividad del trabajo. Y, por lo tanto, una mayor contribución del trabajo al crecimiento económico. Y, evidentemente, el tema de la informalidad, que ha venido creciendo mucho en nuestro país en los últimos años, especialmente por el incremento en cargas sociales, pues eso es una forma en la cual nosotros tenemos que disminuir esa informalidad con el fin de que los trabajadores contribuyan más al crecimiento económico porque las unidades informales son más pequeñas, son más ineficientes y tienen un límite para el crecimiento. O sea, no puede crecer lo mismo una empresa informal que una empresa formal. La empresa informal son pequeñas, relativamente ineficientes, y no pueden explotar esas economías a escala, que son las que explican en parte el crecimiento económico. En segunda instancia, hablemos ahora de algunas medidas o políticas para mejorar la contribución del capital al crecimiento. El capital se construye mediante la inversión. Y en las economías existe una asociación entre el ahorro y la inversión. Lo que quiero decir es que más ahorro conduce a más inversión y más inversión conduce a mayor crecimiento. Entonces, las medidas para mejorar la contribución del capital tienen que ir enfocadas a generar, en primer lugar, más ahorro y, por otro lugar, mejorar la productividad de esos proyectos de inversión que construyen, digamos, el capital que es necesario para generar la producción. Uno de los elementos más importantes en materia de construcción de capital y de inversión es la promoción de la micro y pequeña empresa, porque la mayoría de los trabajos que se generan en nuestro país son creados por la micro y pequeña empresa. micro y pequeña empresa que en el futuro se espera que se vaya convirtiendo en empresa más grande y vaya aprovechando esas economías a escala que les he mencionado. Por otro lado, debemos mejorar el nivel de ahorro de nuestro país. El ahorro es relativamente bajo porque primero tenemos un déficit fiscal muy elevado que consume parte de ese ahorro y porque podríamos tener fondos de pensiones, por ejemplo, que generen un mayor nivel de ahorro sabiendo que los fondos de pensiones hoy por hoy generan el 50% de o invierten el 50% de sus recursos en títulos emitidos por el sector público. El otro aspecto es facilitar el acceso al crédito y promover la bancarización. Pues las micro y pequeñas empresas, especialmente en una época post-COVID, van a requerir el acceso al crédito para poder volver a tener capital de trabajo que les permita reactivar su actividad económica que era rentable antes de la pandemia y que si tiene ese acceso al crédito va a volver a ser rentable después de la pandemia. Y el otro aspecto que es muy importante es la reducción del margen de intermediación. El siguiente aspecto tiene que ver con la evolución de la productividad. Aquí tenemos malas noticias porque Costa Rica hasta después del año 2015 logró alcanzar la misma productividad, el mismo nivel de productividad que tenía el país en 1978. O sea, tenemos 40 años de rezago en generación de la productividad y la productividad es el elemento que nos explica el componente principal del crecimiento económico. Entonces, hasta el año 2015 superamos el nivel de productividad, luego bajamos con la crisis del año 2018, la crisis financiera internacional, logramos volver a recuperar el nivel máximo, pero ahora con la crisis del COVID vamos a retroceder de forma bastante sensible. Entonces, aquí tenemos que enfocar las principales medidas en atención justamente de mejorar la productividad del país como elemento que es más importante para explicar el crecimiento económico. ¿Cómo se mejora la productividad? Existen miles y miles de formas en las cuales se puede mejorar la productividad. A nivel individual, a nivel microeconómico, un gerente puede mejorar la ventilación de una fábrica para que sus trabajadores sean más productivos. A nivel de decisiones empresariables, podemos mejorar la productividad de una empresa despidiendo a un gerente malo y contratando a un gerente bueno. Pero a nivel nacional, el gobierno también puede promover ciertas políticas, ciertas acciones para mejorar esa productividad. Uno de ellos es generar mayor inversión en infraestructura. En general, la mayor inversión es necesaria para la productividad, pero especialmente en los servicios que se consideran públicos. Mayor infraestructura de carreteras, de puertos, aeropuertos, interconexiones y todo lo que produce una mayor posibilidad de realizar negocios a menor costo. En segundo lugar, es lograr mayores encadenamientos productivos. Y aquí se puede hacer mucho en materia de, por ejemplo, utilizar el esquema de zonas francas para exigir que haya un mayor componente de compras nacionales para lograr esos encadenamientos productivos. Entre más largos sean los encadenamientos, mayor valor agregado va a tener esa producción y mayor va a ser el nivel de riqueza que va a quedar en el país, mayor va a ser el nivel de empleo y la riqueza que se produce. Los esquemas productivos que son muy básicos generan crecimiento, generan riqueza, pero no tanto como aquellos que tienen mayor elaboración. O sea, si nosotros producimos piña, vendemos piña como fruta, no vamos a ganar tanto como si vendemos productos elaborados a partir del procesamiento de la piña, por dar un ejemplo. Otro aspecto que es totalmente relevante para la productividad es la reducción de la tramitología. Yo digo que en Costa Rica la tramitología es una epidemia. La tramitología llega a tal punto que muchas veces ni siquiera nos cuestionamos si ese trámite es necesario o no lo es. En la mayoría de las veces no lo es. Y lo que hacen es entorpecer los negocios, impedir de que se puedan realizar ahorros en costos y que se puedan emprender negocios que van a generar crecimiento económico y riqueza. Y el último aspecto relacionado con la mejora en la productividad es tener más y mejores servicios financieros. Los estudios internacionales muestran con bastante evidencia que cuando un sector financiero es profundo, o sea, cuando tenemos más y mejores servicios financieros, hay una ganancia en productividad. O sea, logramos canalizar los dineros de los ahorrantes hacia los dineros de los inversores de una mejor manera, a menor costo. Y eso redunda en mayor crecimiento económico. En resumidas cuentas, para lograr crecer más, tenemos que mejorar el aporte del trabajo, especialmente mediante la calidad del recurso humano. En segundo lugar, mejorar el nivel de ahorro para generar más inversión a nivel local. Y en tercer lugar, establecer políticas que permitan mejorar la productividad, pues la productividad es el elemento más importante que explica el crecimiento económico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.